El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Empezamos con el primer clip que dice menudo 4K me he hecho. Dígale en mano, ronda económica, primera torta, se ha resbalado el terror, segunda, tercera y cuarta. ¿Qué ha sido eso? Encima saltando. ¡Wow! Vamos a ver ahora un ace con AVP rapidito y para toda la familia. Empieza a matando al primero, totalmente cegado, segundo, tercero a través del humo, cuarto de Nosepop y quinto también de Nosepop. ¡Madre mía! A pesar de que tenía solo 5 balas, ha conectado cada una de ellas. ¡Siguiente clip! Al parecer va a utilizar la flash para algo, pero no entiendo muy bien el título. Llega una granada, retocede, derrusean, conecta una balita, saca a P250. Ve a mucha gente rusheándole, 20 de vida, flash rebotada, no me sabía ese linea, mata uno, mata otro, vuelve. ¡Otra te... la misma! ¡Joder! ¿Cómo los acaba de romper, eh? ¡Brutal! Me ha gustado mucho. ¿Cómo os hace sentir esto, Reddit? Dice el título del vídeo. AVP en mano. Y Kakuli a dos personas con AVP Nosepop. ¡Me hace sentir bueno! Porque el mapa ya lo han quitado competitivo. Tendríamos que hablar del Kakuli. En fin, vamos a ver ahora un ace en rond de pistolas con la USP. Mata uno, dos, tres, cuarto y el quinto se lo resiste, pero lo consigue. ¡Menuda pasada de escoba! No va riendo ahí a los enemigos. Vamos a ver ahora el Tito Frictoid. Mata al primero. Tito hace un derrite. Mata al segundo. No está plantando. Lo mata. Le quedan dos balitas. ¡Qué bien! Esquivada esa flash. Tan solo queda uno. Está en apartamentos. Y se hace un ace brutal. ¿Oís el día de las AVP? 10.000 horas. Y esta es mi mejor granada. ¿Qué? ¡A cuatro! ¡De una granada cuatro! ¡Wow! Esa es buena, ¿eh? Buen Kobe. ¡Seguimos! Simple se hace un 4K de locura, por cierto. Si os gustaría ver las mejores jugadas de la fase de grupos. Fails es un momento gracioso. Decídmelo, ¿vale? Y os lo traigo esta semana. Depende de vosotros. ¡Oh, no! Pues sí. Es simple, compañero. Titan colosal. ¿Qué ha sido eso? Bueno, vamos a ver. Otra vez a Tracklover. Vamos, ¿eh? Mirad. Mata al primero. Segundo. A ver que hay otro. Le está buscando. Se la pela. No ha fallado ninguna bala. Uno en apartamentos. Y otro en apartamentos. Este tío va volando, ¿eh? Porque a veces pongo dos jugadas a un mismo ordenador. Es mejor dicho. Dos jugadas de un mismo creador. Vamos a ver otro. Ace AVP. Vamos a ver. Mata al primero. Segundo. Saca de tres rampas por esa granada. Tercero. Cuarto con un click. Y quinto con ese quizco. Joder, cómo está hoy el nivel de las AVPs. En fin. Ahora vamos a la otra parte. A la no tan buena. Segunda sección. Fails y momentos graciosos. Y empezamos con el primero de los clips. Y AVP. Vaya tiro. No pasa nada. No te pongas nervioso. Yo solo veo que está a 17 de vida. Y ya sé cómo va a acabar esto. El mejor humo de la historia. Y es suicidándose. No sé cómo lo va a hacer. Pero se van a partir las piernas. Vamos a ver. Básicamente. Me hace gracia que en el chat pone uno. Eres terrible. Estaba buscando la muerte de la forma más horrenda posible. Vale. Este clip pone jajajajajaja. ¿Vale? Te está bloqueando el paso, cabrón. ¿Pero qué está haciendo? Si es un 5 para 1. No estoy entendiendo absolutamente nada. Ah, se cree que es compañero. Oye. Oye, no se puede ser tan estúpido. Esto tiene que estar programado. O sea, me niego a creer que haya alguien tan estúpido. Pues se ha cansado de él. Me niego a creerlo. Me niego a creerlo. ¿Cree que eso está preparado o no? Si no está preparado, madre del amor hermoso. Continuamos con un clip que dice... ¡Pupu! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y le van a matar. Le van a matar. En cuanto cruce CT... Hay gente que es muy mala, ¿no? En los servers. Aquí tenemos a uno. ¡Molotón de Source 2! ¿Cómo? Pero si está encendido, ¿no? ¿Cómo? O sea... ¿Eso ha sido... ¿O es que se ha equivocado y lo ha lanzado? Pero estaba prendido. Bueno, en fin. Último clip y con esto acabamos. Vale. Lo han matado. Nada extraño. Ah, bueno. Ha intentado imitar a Tense, pero es inigualable. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero el corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.